Por lo que se refiere a la Unión Europea, ocupamos el tercer lugar entre los países de la Unión en porcentaje de personas vacunadas con una sola dosis, el cuarto lugar en pauta completa y el quinto lugar en porcentaje de vacunación vacunada diariamente. Otras dos comparativas más, si nos comparamos con los cuatro países más poblados de la Unión Europea, ocupamos el primer puesto de porcentaje de vacunados tanto con una dosis como con dos dosis. Pero es que si nos comparamos con los países del G20, somos el primer país con más personas vacunadas tanto con una dosis como con dos dosis. Como he podido comprobar en las reuniones internacionales a las que he asistido recientemente, el desempeño español en la de vacunación despierta admiración y sorpresa, señorías. Algunos de mis homólogos me preguntan cómo hemos sido capaces de conseguirlo y mi respuesta es clara. Con concienciación, con planificación, con coordinación y con gestión.